del aula del par, es la primera competencia de la tarde Toha Treson por fuera, toma el mando de la prueba, se queda Gohan en el segundo y desde el tercero intenta atropellar por el centro mucho macho Dani, mucho macho Dani con todo y la mala partida, está pasando a dominar la prueba, Gohan se queda en el segundo junto a Toha Treson pero se escapa mucho macho Dani con Víctor Rosales y no puede perder, una gran demostración, ganó mucho macho Dani, segundo Gohan tercero Toha Treson, cuarto para Wallaway Joe ...de buscarla por la parte central de la cancha y la desplaza, se va a la punta, la lleva Red Hot Dan desde el fondo intenta meterse en la pelea por la parte externa, la número 11 Shai Hidden Janet domina, la número 10 Red Hot Dan con Julian Pimentel, insiste por la parte externa, la número 9 la lleva 1, 2, 3, go, 1, 2, 3, go contra la puntera, 1, 2, 3, go el pescuezo se defiende el 10, 1, 2, 3, go inmensa por fuera, le pasó de viaje ganó 1, 2, 3, go segundo para Red Hot Dan, tercero para Holiday Hall domina el 4, Bruce Robinson, escapado en punta con 4 cuerpos, trata de colarse por la parte interior de la cancha, el 8, el 8, Austin DJ contra el puntero, domina el 4, Bruce Robinson con Alex Introna, insiste para el segundo, el número 8, Austin DJ, el tercero intenta atropellar a la Time Fly, va y pegado a la baranda, la banda interior a Brooke Robinson, adelante Time Fly, trata de comprometerlo por dentro, Time Fly Bright contra Brooke Robinson, que está crecido, aquí está la raya, ganó Brooke Robinson, segundo Time Fly, tercero, apareado, Austin DJ con K-Luca buscar un paso en 46-1 para la media milla, cuando ingresan ya a la recta final del Auro del Par, pasó Lady Bay Show a la punta, ataca por fuera, la llegó a Phantom Shot, y entre las dos intenta meterse en la pelada, el número 4 con Yesure, pasó a la punta, Phantom Shot con Jorge Ruiz, insiste para el segundo Lady Bay Show, y en el tercero intenta atropellar Cheese Quiet, pero se escapa la número 2 con el argentino Jorge Ruiz, y no puede perder, ganó Phantom Shot, segundo el 7, Cheese Quiet, tercero Lady Bay Show, cuarto para Conjecture. ¡Oh! 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 Segundo intenta meterse el cross-heat y viene volando por fuera Toros True, pero muy tarde otra para el argentino Jorge Ruiz. Ganó el ocho Tapping Cup. Segundo Toros True. Tercero, cross-heat. Cuarto para el ejemplar Mr. Smallway. Tercero, cross-heat. Segundo a pescueso. Se defiende por la parte central de la cancha a Rifana. Tweeting trata de regresar por la parte interna de la cancha. Domina a Rifana. Tweeting por la parte interna. Insiste, pero tarde. Ganó Rifana. Segundo Tweeting. Tercero para Troy Wright. Cuarto para Trail of Grace. Final del aula del par. Spari pasó a la punta. Se resiste. Trifurgole. Ahora se lanta el favorito. Axol por la parte externa. Domina a Spari. La competencia. Axol por la parte central de la cancha. Trata de comprometerlo. Está a tres cuartos de cuerpo. Se defiende el cinco. El ejemplar de Spari con Joan Rosado. Axol por la parte externa. Está a medio cuerpo y se sigue acercando. Axol contra Spari que se defiende. Se busca un poco afuera. Domina el ejemplar de Spari. Axol sigue impresionando por la parte externa. Pero está crecido el número cinco. En una gran carrera. Ganó el cinco, Spari. Segundo Axol. Tercero pareado el ejemplar. Ernie E. Con el ejemplar. Trifurgole. 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 Desde el fondo intenta meterse en la pelea. La número siete. La llego a Dunwheel y Full Jack. Cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Park. Croissant Danza está dura en punta. Presiona por la parte central de la cancha. La número once. La llego a Princesa Dira. Princesa Dira contra la número diez que se defiende. Domina a Croissant Danda. Princesa Dira por la parte externa. Está a medio cuerpo. Pero está crecida. Croissant Danda con Sheldon Russell. Insiste por fuera. Princesa Dira. Aquí está la raya por dentro. No, ganó el diez Croissant Danza. Segundo a Princesa Dira. Tercero para Don Leth with Full Jack. Por fuera al Guizón. Se cuela por dentro. Remind Anonymous por la parte interior de la cancha. Remind Anonymous. Cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Park. Domina el Chester Chita. Ataca la número cinco. Y ahora trata de atropellar por la parte central de la cancha. La número siete, Paislen Sinjin. Dominando la yegua. El Chester Chita con Sheldon Russell. Viene volando por fuera. Paislen Sinjin que trata de buscarla. Se defiende el Chester Chita. La número uno. Y les va a ganar de punta a punta. Ganó el Chester Chita. Segundo para el siete, Paislen Sinjin. Tercero al Guizón. Sin cuarto para Remind Anonymous. Cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Park. 45-4 para la media milla. Olive K está crecida en punta con cinco cuerpos. Desde el fondo intenta meterse en la pelea. Jumping Michelle por la parte externa. Pero está un poco lejos. Escapada. La llega a Olive K con Ashley Castrense. Para el segundo atropella Jumping Michelle. Pero ¿qué va? Les va a ganar galopando la pupila de Jeremio Dyer. Ganó Olive K número seis. Segundo Jumping Michelle. Tercero Tuchmuch Minutia. Cuarto para Derby Day-Zit. Berni Enfire desplaza por la parte central de la cancha. Y se viene a la punta. Cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Park. Saca ventaja de tres cuerpos. Desde el fondo intenta meterse en la pelea. Palace Kid por la parte central de la cancha. Domina el cinco. Berni Enfire con Kevin Gómez. Y no puede perder. Les va a ganar galopando. Ventaja de cinco. De seis cuerpos. Muy fácil. Ganó el cinco. Berni Enfire número cinco. Segundo para Whiskey & Ju. Tercero allí en la raya. El número catorce. Nasta Spocky. Cuarto para Palvera. De seis cuerpos. Gracias por ver el video.